Las señales en el municipio de Navojoa son muy claras, tanta y tanta gente en rezago educativo, eso significa pobreza, eso significa en muchos temas que está relacionado el tema de la educación que debemos de poner especial interés. Obviamente como lo mencionaron todos los compañeros en equipo, trabajar es la idea, están muy bien coordinados, el ICE está haciendo un esfuerzo por obviamente disminuir ese rezago que tenemos en esta ciudad de Navojoa y en todo Sonora, la compañera Ruta Acuña está haciendo ese gran esfuerzo y obviamente la importancia radica en los recursos, siempre es un tema importante la coordinación.